Nuevamente las disidencias de la FARC hurtaron una camioneta de la Unidad Nacional de Protección que estaba escrita al licenciado Urbano Barreto, quien es líder sindical en el municipio de Saravena. Efectivamente en el día de hoy, aproximadamente a las 7 de la mañana, hombres armados abordaron la camioneta que estaba conducida por dos escoltas y efectivamente se la llevaron con un rumbo desconocido esta camioneta fue llevada hasta las cercanías de La Esmeralda, en un paraje rural ahí fueron dejados sanos y salvos a los dos escoltas quienes en este momento pues gozan de buena salud y no sufrieron ninguna agresión en su humanidad Sí, se llevaron una camioneta marca Duster de placas Fox FOX 083, es un color gris. El líder sindical Urbano Barreto manifestó que en el departamento de Arauca en menos de tres días han hurtado tres camionetas de la Unidad Nacional de Protección UNP Aquí en nuestro territorio, en un espacio de ocho o diez días, pues efectivamente se han llevado tres camionetas y las armas de dotación a los escoltas en este caso por ejemplo el esquema que estaba asignado a la CUD en cabeza de este servidor también se le llevaron los equipos de comunicación, si no estoy mal dos celulares eso sería como lo que se registró También narró que él se encontraba un poco delicado de salud y le comentó a los escoltas y que estuvieran atentos por cualquier emergencia Una vez finalizó la jornada le manifesté a los escoltas que estuvieran muy atentos al entrar la noche o durante la noche que pues me sentía un poco enfermo como con unos problemas de tensión entonces les dije que estuvieran atentos que si me seguía mal me tenía que ir para urgencias y ellos estaban atentos fue así como a las nueve y nueve minutos el escoltas a él me llamó y le manifesté que no que me recogiera hoy a las siete de la mañana y fue cuando se presentaron estos hechos que nos afecta mucho porque son actos donde pueden pasar cosas gracias a Dios que en estos tres hechos donde se han visto afectados los esquemas de algunos dirigentes del departamento de Arauca pues no ha pasado a mayores lo más importante de todo esto es la vida de los escoltas y la vida ha sido respetada eso hay que resaltarlo en los últimos meses las disidencias de la FARA han declarado objetivo militar los vehículos de la Unidad Nacional de Protección UNP en el departamento de Arauca